Muchas veces decíamos de que se genere un espacio para aprender, para aprender de comunicación, para aprender cómo comunicar, para aprender cómo dar un mensaje al resto de la comunidad. En el campo es fácil hablarnos entre los del campo y contarnos qué estamos haciendo porque hablamos un lenguaje común, pero al resto de la sociedad a veces nos costaba llegar, o nos cuesta llegar con la comunicación. Hubo herramientas que nos sorprendieron, programas que nos sorprendieron como el de Buenas Prácticas Agropecuarias, que llegamos a comunicarnos sin saber que estábamos generando una herramienta de comunicación. Hoy lo que necesitamos es mejorar eso, es aprender, es escucharnos, es ver cuáles son los públicos, es saber cómo ser más eficiente en la comunicación. Por eso valoramos, felicitamos a la organización de este evento que ponga en relevancia el compartir, en aprender a comunicarse y que lo haga con esta comunidad agroalimentaria. Entonces, para nosotros es muy importante, desde el Ministerio de Agricultura, no solamente estamos como autoridad de aplicación, sino para generar políticas públicas para el sector agropecuario, pero también para interactuar con la comunidad. Dos cositas que quedan ahí como cosa fundamental por parte del Estado. Autoridad de aplicación, por un lado, y por el otro, programas como el de Buenas Prácticas. Y ahí creo que hay una imbricación entre una demanda de la sustentabilidad y de comunicar sustentabilidad del sistema productivo, y por otro lado, la responsabilidad que tiene el Estado para controlar precisamente que las cosas se hagan bien. ¿Cómo está la comunicación desde el Estado en ese punto? Bueno, estamos afianzando o no, mejorando, utilizando nuevas herramientas de comunicación. Recién veíamos las redes sociales u otros espacios que no estamos tan acostumbrados, no son tan tradicionales. Pero en esto de ser autoridad de aplicación y explicarle a los usuarios y a los que no son usuarios cuáles son las condiciones del buen uso de la tecnología o de las herramientas o cómo es la gestión de los recursos naturales y el cuidado de la sustentabilidad. Y por otro lado, desde la generación o promoción de los programas, contarle a la comunidad que estamos no solamente interesados en mayor producción o mejorar la producción con la tecnología, estamos interesados en la infraestructura. Y también el mejoramiento de caminos rurales van a llegar al resto de las poblaciones rurales y de la comunidad. Escuchar a pobladores o a vecinos que dicen qué bueno que se unieron los productores agropecuarios con el gobierno de Córdoba para mejorar el ingreso del pueblo o para esa fábrica o se activó la feria o hoy tenemos otro tránsito o otra comunicación a través de lo que son los colectivos, las ambulancias, los docentes. Creo que esas son herramientas que nosotros no nos damos cuenta y que hay que aceptar la comunicación. Estos programas facilitan, facilitan esto que siempre dice el Ministro Buso, pasar de la declaración a la acción. Es fácil decir ser sustentable y es una gran expresión. ¿Cuáles son las acciones concretas y medibles que la población puede ver que el campo está siendo sustentable? ¿Qué tal?